¡Hey hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y es que Club Santos ha informado que Julio César Furch es nuevo jugador del equipo. A través de este comunicado se puede leer que es por compra definitiva. Furch con 27 años llega procedente de Tiburones Rojos de Veracruz, en donde jugó 64 partidos en 3 temporadas y anotó 28 goles. También consiguió el título de Copa MX en el 2016. Definitivamente Santos no está perdiendo el tiempo y ya comenzó a reforzarse. Recordemos que parece que Oribe Peralta y Matías Alustiza podrían llegar también para reforzar al equipo. ¿Qué opinas de esta contratación de Santos? Espero tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!